Hola que tal, espero que nos encuentren de maravilla, les traigo la canción de mi héroe de Antonio Orozco una gran disculpa al que me lo pidió esta canción hace mucho tiempo pero aquí se la traigo, voy a estar subiendo peticiones anteriores de meses, una gran disculpa y pues si te sirvió este vídeo un like y también voy a estar dejando el link del grupo de whatsapp en la descripción de este vídeo ok, entonces vamos a comenzar con la introducción, en este caso la voy a hacer normal, rápida porque realmente si la hago lento me confundo y se me van los tiempos, agrego tiempo, toco mal entonces ahí en el YouTube hay una opción de disminuir la velocidad y eso les va a ayudar ok, entonces lo voy a hacer medio rápido para que no se pierdan tanto cuando le bajen la velocidad entonces va a ser así no se pierdan tanto cuando le bajen la velocidad ok, entonces ese patrón de la introducción lo vamos a utilizar en el verso ahí va a traer la introducción, un poco más rápido ok, ahí va a traer la media rápida ok, ahí va a traer la introducción y empezamos con el verso ok, ahí van a seguir haciendo lo de la introducción imagínense que estoy cantando es más, lo voy a tocar de erróneo, pero es lo mismo de la introducción ok, estamos siguiendo la introducción ok, estamos siguiendo el patrón de la introducción no lo vamos a dejar de hacer, lo vamos a acompañar junto al verso ok, este, ahora pasamos a lo que viene siendo el coro se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto del poder que está en tu mano si, no, 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 se puede si, se puede si, se puede tiene el sacrificio de más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto del poder que está en tu mente Y retornamos a la introducción Entonces, el círculo que vamos a llevar en esa parte va a ser Fa Sol La menor Mi menor Ese sería la primera parte, segunda Fa Sol La menor Do Entonces sería Se puede llenar los siete mares de valientes Mi menor Y nunca llegaría a parecerse Ni un cuanto del valor que tú sostienes Si me amo, por siempre serás Mi héroe Introducción Mi héroe Por siempre Y volvemos al verso Jamás Lo vi Ok Ahí este Me equivoco Pero como les digo Van a seguir Lo de la introducción Ok Van a seguir el patrón Se van a incorporar Igual como si estuvieran tocando la introducción No se me asusten Ok Ahí va a traer la introducción Por si les quedan duras No se me asusten No se me asusten Y ahí mismo terminamos En pocas palabras la introducción Va a ser un mayor uso en esta canción Como ya les dije Hay que incorporarse como si estigamos tocando en la introducción Entonces termina la canción así Y nos quedamos Y terminamos en la menor Y bueno espero que les haya servido mucho Ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video